¡Hola! Soy Mila, y mi mascota mágica Morphol puede transformarse en lo que sea. ¡Pum, Murph! Estoy emocionada por la fiesta de cumpleaños sorpresa de April. Imaginen la cara de felicidad que pondrá April. La invité para que viniera a jugar, y ella no tiene ni idea. Seguro a April le encantarán estos globos. Bueno, shh. Ahora todos vayan a esconderse. Llegará en cualquier momento. ¡Oh! ¡Oh, no! ¡No! ¡Los globos se fueron! Mila, April está aquí. Voy enseguida, papá. Entretengan a April, mientras Morphol y yo recuperamos los globos. Entendido. Eh, Morphol, rápido. Transformate en un helicóptero, para que podamos alcanzar los globos. ¡Morpol, helicóptero! Bien, ahora tras ellos. Morphol, ¿puedes ver los globos? ¡Morpol! ¡Sí! ¡Ahí están! ¡Ya casi! ¡Ya casi! ¡Los tengo! No los tengo. Hola, ¿cómo estás? Ah, hola, April. Jordi, Troy, ¿qué están haciendo aquí? Mila nos invitó a nosotros a jugar también. ¡Qué bien! ¡Vayamos adentro! ¡Espera! Mira y dime lo que ves ahí. Yo no veo nada. ¿No? Sí. Ah, desapareció. ¡Ahí están! ¡Rápido! ¡Ven tras ellos! ¡Gracias, señor elefante! ¡Oh, no! ¡Los colmillos del elefante reventarán los globos! ¡No te muevas, Morphol! ¡Ya casi! ¡No otra vez! ¡Rápido, Morphol! ¡Ven tras ellos! Morphol, ahora transfórmate en avión. Para volar, cobre el sitio de construcción y atrapar los globos antes de que revienten. ¡Constructora Mary! ¿Ah? ¡Ups! Lo siento, Mila y Morphol. ¡Llega esos globos! ¡Oh! ¡Más rápido, Morphol! ¡Más rápido! ¡Los tengo! ¡Buen trabajo, Morphol! ¡Regresemos! Espero que no sea muy tarde para sorprender a Avery. ¿Mila? ¡Llegaste a tiempo! ¿Ya en serio, muchachos? ¿Qué está pasando con ustedes? ¡Nada! ¡Auch! Lo siento, pero voy a entrar. ¡Sorpresa! ¡Feliz cumpleaños, April! ¡Guau! ¿Hicieron esto para mí? ¡Gracias! ¡Globos! ¡Mis favoritos! ¿A dónde fue Morphol? ¡Sí! ¡Te quedaría en ser globo! ¡Cada día es un día mágico con una mascota mágica! ¿Se divirtieron en la feria, Mila y Morphol, eh? ¡Sí! ¡Y ya quiero jugar a las fiestas del té con la muñeca bebé que ganamos! ¡Morphol cree que bebé no quiere té! Ven, Morphol. Hagamos que este día sea mágico. ¡Animi! ¿Puedes darle vida a nuestra muñeca? ¡Así participará de verdad! ¡Hola, Constructora Mary! ¿Qué tal? Necesito una mascota mágica que me ayude con unos ladrillos pesados. ¿Puede alguien ayudarme? ¡Animi podría darles vida! ¡Y podrían moverse solos! ¡Sería excelente! Mila y Morphol, volveremos pronto. ¡Adiós! ¡No, bebé gigante! Las golosinas mágicas para mascotas no son para bebés. ¡Transfórmate en pelota! No creo que traer a la bebé a la vida haya sido una buena idea. Llevémosla con Animi para que vuelva a convertirla en una muñeca. ¡No, bebé, ya basta! ¡Lastimarás al señor Vanderbuss y a Barky! Morphol, transfórmate en cometa para alejar a la bebé del auto. ¡No, bebé! ¡No, bebé, ya basta! ¡No, bebé gigante! ¡Eso no es helado de verdad! ¡Oh, no! ¡Mi camión! ¡Lo siento, Geraldo! ¡Te ayudaremos a arreglarlo más tarde! Morphol, transfórmate en un camión volcador para atrapar al bebé. ¡Camión volcador! ¡Tengo una idea! Vamos a mecer a la bebé para que se duerma. Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto qué serás. ¡Lo hiciste, Morphol! ¡Animi! Por favor, ¿puedes hacer que la muñeca vuelva a la normalidad? ¡Morphol cree que bebé despertó! ¡Date prisa, Animi! Mila, ¿qué está pasando? Lo siento, papá. La próxima vez jugaremos a las fiestas del té sin dar vida a los juguetes. Cada día es mágico con una mascota mágica. ¿Están listas para hacer tres trabajos de pintura en un día? ¡Lista! ¡Morphol, transfórmate en un pincel! ¡Morphol pincel! Muy bien, vamos a pintar. ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡ том mille! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahí están! ¡Hola! ¿Les gustó nuestro trabajo? ¡Ustedes arruinaron mi retrato! ¡Arruinaron mi auto! ¡Arruinaron mi granero! ¡No lo entiendo! ¡Nuestro trabajo era perfecto cuando nos fuimos! ¡Un momento! ¿Orfall? ¿Puedes decirnos si has pintado algo hoy? ¡Sí! ¡Orfall pintando! ¿Y qué fue lo que pintaste? ¡Retrato! ¡Auto! ¡Granero! ¡Pintar divertido! ¡Orfall! ¿Pintaste algunas cosas que se suponía que no debías pintar? ¿Te gustaría ayudarnos a arreglarlo todo? ¡Sí! ¡Excelente! ¡Morfall y Orfall, transformense en unos pinceles! ¡Morfall y Orfall, pinceles! ¡Maravilloso! ¡Sí que supieron capturar mi atractivo! ¡Ay no! ¡Ya sé! ¡Morfall y Orfall, transformense en elefantes! ¡Morfall y Orfall, elefantes! ¡Maravilloso! ¡Han dejado mi auto como nuevo! ¡Necesitamos algo más poderoso que los elefantes para esto! ¡Ah! ¡Ya sé! ¡Morfall y Orfall, transformense en camiones de bomberos! ¡Morfall y Orfall, camiones de bomberos! ¡Maravilloso! ¡Han dejado mi granero hermoso otra vez! ¡Gracias por ayudarnos a arreglar todo, Orfall! ¡Orfall, excelente pintor! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Todavía tenemos mucho que pintar! ¡Dámela! ¡Dámela! ¡A mí, a mí! ¡Estoy aquí! ¡Corran! ¡Corran! ¡Oigan! ¡Alto! ¡Basta! ¡Dejen de hacer tanto ruido! ¡Park y yo estamos tomando una siesta! ¡Lo siento, señor Vanderbuss! ¡Intentaremos no hacer ruido! ¡Bien! ¡Ah! ¿Ya no podemos jugar? ¡Ya sé! ¿Qué les parece si jugamos el juego silencioso? ¿Qué es eso? Podemos seguir jugando, pero tan silencioso como un ratón. ¡Sí! ¡Shh! ¡Ya lo siento! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Pásamela! ¡Aquí! ¡Ay, no! ¡Oh! ¡Morphle! ¡Transfórmate en un super traje! ¡Vamos para el balón! ¡Ese estuvo cerca! ¡Uf! ¡Vámonos ya, Morphle! ¿Y qué jugamos ahora? ¡Tenis con globo! ¡Tenis con globo! ¡Oh, no! ¡Morphle! ¡Transfórmate en un camión de bomberos! ¡Morphle! ¡Uf! ¡Morphle! ¡Regrésame! ¡Creo que deberíamos probar con otro juego! ¡Ah! ¡Morfol gusta el aro! ¡No, otra vez! ¡Morfol, transfórmate en un tigre! ¡Morfol, tigre! ¡Rápido, vamos! ¡Mucho mejor! ¡Me siento excelente después de mi siesta! ¡Estuvo cerca! Supongo que se merecen esto por estar callados. ¡Cada día es un día mágico con una mascota mágica! ¡Oye, papá! ¡Mírame! No puedo verte, Mila. ¡Arriba! ¡Hola! ¡Morfol y Mila, los superhéroes! ¡Orfol, quiere jugar! ¡Orfol, ¿qué estás haciendo? ¡El super traje de Orfol! ¡Sí! ¡Ahora todos podemos ser superhéroes! ¡Hagamos que el día de hoy sea mágico! ¡Tengo una idea! ¡Hagamos una carrera! ¡Morfol, reta a Orfol! ¡Orfol, reta a Norfol! ¡El primero en llegar a la cima de la montaña gana! ¿Listos? ¿Listos? ¡Ahora! ¡Orfol, espera! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Ahora van adelante! ¡Saltemos! ¡Oh, no! 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 Creo que conozco un atajo. Ve por ahí, Morphle. ¡Woohoo! Creo que vamos ganando, Orphle. ¡Sí! Orphle, transforma unas ruedas y un jetpack para saltar sobre el río. ¡Morphle, transforma unas alas para llegar a la montaña! ¡Morphle, a las alas! ¡Morphle, está muy cansado! ¡Orphle, cansado también! ¡Mila ganó! Creo que es un empate. ¡Sí! ¿Orphle no ganó? Todos ganamos. No se trata de ganar. Lo que en verdad importa es que todos nos divertimos. Cada día es mágico con una mascota mágica o dos. Tengo que ir a hacer algo ahora, Morphle. ¡Morphle, va! Lo siento. Es un secreto. Vas a tener que quedarte aquí. Está bien. Volveré pronto. Adiós, Morphle. ¿Qué pasa, Morphle? ¿Dónde está Milo? No lo sé, pero seguro volverá pronto. ¡Morphle, transforma! ¡Mila! ¡Mila! Hola, Morphle. ¡Ay, no! ¿Qué te pasa? ¡Mila está aquí! No está aquí. Lo siento. ¡Mila! ¡Mila! ¡Sálvate! ¡Mila está aquí! ¿Qué? Oh. Mila no está aquí. Bájame ya, Morphle. ¡Oh! ¡Oh! No, Morphle. Ella no está aquí. ¿Eh? ¿Mila aquí? No, Morphle. Estoy seguro de que debe andar por ahí. ¿Dónde está Milo? ¿Morphle llorando? No, en mi ciudad. Ven aquí, Morphle. Sécate las lágrimas. Mila está esperándote en casa. ¡Mila! No tan rápido, Morphle. Aún no has visto en la parte de atrás. ¡Sorpresa! ¡Mila! Queríamos organizar una fiesta para agradecerte por ser una mascota mágica tan increíble. Cada día es un día mágico con una mascota mágica y buenos amigos. ¡Mila! ¡Oh, no! Morphle, sé que te hará sentir mejor. ¡Dá! ¡Mi invento está listo! He inventado un suero de la juventud que voy a probar en mi asistente. ¡Es tan tierno! ¡Yo no sé cómo cuidar de un... 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 bebé! Debes llevarla con su papá mientras hago un antídoto para revertir esto. ¿Mila? ¡Papá! ¡Papá! ¡Oh, oh! ¡Me lo llores! ¡Me lo tiene hambre! ¡Ah! ¡Ah! ¡Prr! ¡Mila! 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 ¡¿Dónde estás?! ¡Ah! 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 ¡Ga, gaga! ¡Ah! ¡Wow! ¡Hola, Morpho! ¡Qué gusto me da verte! Tuve un sueño muy extraño. Soñé que yo era un bebé. ¿No es absurdo? ¡Es Halloween, Morphle! ¿Tú de qué te vas a disfrazar? ¡Fantasma! ¡Oh, qué miedo! ¡Deprisa! ¡Vamos a pedir dulce truco! ¡Fantasma! ¡Oh, Morphle! ¡Es solo tu reflejo! ¡Es para Morphle! ¡Dulce truco! ¡Fantasma! ¿Ya viste todos los dulces que les dieron? ¡Sí! ¡Sé un fantasma y obtendrás más! ¡Mila! ¡Morphle! ¡Dos fantasmas de verdad acaban de robarme mis dulces de Halloween! ¡Pero, Jordi! ¡Los fantasmas no existen! ¡Entonces, ¿qué son? ¡No! ¡Morphle! ¡Transfórmate en un robot gigante y ahuyenta a estos fantasmas! ¡Morphle! ¡Yo tomaré eso! ¡Les daré con mi láser! ¡Ay, no! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Morphle! ¡Jordi! ¡Mila! ¡Ayúdame! ¡No otra vez! ¡Yo tomaré eso! ¡Y yo tomaré esto! ¡Yo reconozco esos zapatos! ¡Ve, vuelvan, eso! ¡Sí, Morphle! ¡Nadie puede detenernos! ¡Mila! ¡Morphle! ¡Estaba preocupada por ti! ¡Transfórmate en murciélago y bate tus alas con fuerza! ¡Morphle, murciélago! ¡Ya sabía que eran ustedes dos! ¡Vámonos! ¡Pero nuestros dulces! ¡Morphle! ¡Transfórmate en araña y atrapa en tu telaraña a los ladrones de dulces! ¡Ah! 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 ¡Ay! ¡Ah! 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 ¡Gracias, Mila y Morphle! ¡No fue nada! Y gracias por ayudar, aunque tenías miedo. ¡Morphle, no le teme a nada ya! ¡Cada día es un día mágico con una mascota mágica! ¡Hola, Mila y Morphle! ¡Hola, tía Agustín! ¡Regalo para tía! ¡Lo hicimos con nuestras botellas de plástico recicladas! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ustedes lo hicieron! ¡Es muy hermoso! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Le serviré un poco de pastel! ¡A Morphle, gastarle pastel! ¡Ah! 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 ¡A Agustín, lo encontraremos! ¡Oh! 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 ¡Este es un caso para la detective Mila! ¡Ajá! ¡Nuestra primera pista! ¡Una envoltura de caramelo! ¡Podemos encontrar collar! ¡Ya sé! Morphle, ¡transfórmate en perro rastreador! ¡Ahora sigue el olor del caramelo! ¡Buen trabajo, Morphle! ¡Encontraste otra envoltura! ¿Qué pasa, Morphle? ¡Ya no hay caramelo! ¡Estoy segura de que hay otras pistas por aquí! ¡Ajá! ¡Nuestra segunda pista! ¡Ahora sabemos quién tomó el collar de tía Agustín! ¿El conejito? ¡No, Morphle! ¡Fueron los bandidos! ¡Este collar debe valer mucho! ¡Descuélveme! ¡Collar de la tía! ¡Ay! ¡Vámonos sean ninjas! ¡No nos alcanzarán! ¡Oigan! ¡No se vayan! ¡Transfórmate en un ala delta! ¡Sí! ¡Ahí está! ¡Bandidos muy rápidos! Morphle, aterricemos ahí. Morphle, rápido, ¡transfórmate en una araña! ¡Morphle, ¡en araña! ¡Prepárate para hacer una gran telaraña entre los edificios! ¡Ahora, Morphle! ¡Sí! ¡Lo hicimos! ¡Bien hecho, detective Mila y Morphle! ¡Atraparon a los ladrones del collar! ¡Oh! ¡Ahí está mi collar! ¡Yo se lo devolveré! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Si no hubieran caído en la telaraña gigante, podríamos haber vendido el collar por mucho dinero! ¡Winston! Morphle y yo hicimos ese collar con botellas de plástico recicladas. ¿Qué? ¡Dijiste que estaba hecho de diamantes! ¡Oh! Esto puede estar hecho de plástico, pero es el collar más preciado que tengo porque ustedes dos lo hicieron. ¡Muchas gracias! Cada día es un día mágico con una mascota mágica. Morphle, Jordi, juguemos algo divertido. ¡Sí! ¡Sí! ¡Las tres! ¡Bien! ¡Vamos, Morphle! ¡Hagamos! ¡Orphle, Juego! ¡Sí! ¡Tengo una idea! Ustedes dos serán el equipo Orphle y nosotros seremos el equipo Morphle. ¡Sí! ¡Un equipo de mascotas mágicas! ¡Ven, Morphle! ¡Hagamos que este día sea mágico! ¡Orphle! ¡Transfórmate en un avión para que podamos alejarnos! ¡Wow! ¡Orphle gusta de caballos con alas! ¡Morphle! ¡Transfórmate en dragón para poder volar y alcanzarlos más rápido! ¡Morphle, dragón! ¡Las tres! ¡Nada como un buen traje limpio, ¿no, Barky? ¡Ah! ¡No! ¡Ay! ¡Mi bonito traje limpio! ¡Transfórmate en un helicóptero! ¡Rápido! ¡Cuádate, déjelo! ¡Ustedes las traen! ¡Oh, qué bien! ¡Gracias! ¡Morphle! ¡Transfórmate en un balón grande y rebotemos hacia allá! ¡Morphle, balón! ¡Mi traje se ensució! ¡Otra vez! ¡Lo siento! ¡Morphle, transforma brazos largos y atrapa al equipo Orphle! ¡Están fuera de control! ¡Despacio, Orphle! ¡Auxilio! ¡Tenemos que salvar a Jordi! ¡Buenas tres! Creo que ya fue suficiente por un día ¡También yo! ¡Mi bonito traje limpio se... ¡Esperen! ¿Y ese ruido? ¡Como iba diciendo! ¡Mi lindo traje limpio! ¡Este es el Robo Freeze! ¡Una copia del oficial Freeze que lucha contra el crimen! ¡Qué tipo más guapo! ¡Robo Freeze tiene tres configuraciones! ¡Apagado, noble y estricto! ¡Hagamos una demostración! ¡Mila, ¿podrías tirar algo de basura, por favor? ¡Por favor, recoge esa basura! ¡Morphle! ¡Transfórmate en un recogedor de basura! ¡Morphle! ¡Morphle! ¡Gracias! ¡Eres una buena ciudadana! ¡Hagamos una demostración en el nivel estricto! ¡Tirar basura es una enfermedad! ¡Y yo soy la cura! ¡Usted está bajo arresto! ¿Qué está pasando? ¡Ya bájame! ¡Creo que la configuración estricta es algo más que estricta! ¡Morphle! ¡Tenemos que ir tras el Robo Freeze y apagarlo! ¡Corre! ¡Detente! ¡Estás bajo arresto por caminar en el césped! ¡Pero no estaba caminando sobre el césped! ¡Ibas a hacerlo! ¡Morphle! ¡Ve apagar ese Robo Freeze! ¡Ah! 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 ¡Activando el Robo Jetpack! ¡Morphle! ¡Transfórmate en un super traje! ¡Morphle! ¡Morphle! ¡Por él! ¡Más rápido, Morphle! ¡Es demasiado rápido, Morphle! ¡Pero cómo atrapamos a un oficial! ¡Causando tanto crimen como sea posible! ¡Ah! ¡Tu grúa es demasiado ruidosa! ¡Estás bajo arresto! ¿Qué? ¡Voy a tirar esta basura! ¡Fermanezca en su vehículo, ciudadano! ¡Ahora vuelvo! ¡Aquí viene! ¡Morphle! ¡Transfórmate en un coche de policía! ¡Morphle! ¡Morphle! ¡No tires basura! ¡Estás arrestada! ¡Tendrás que atraparme primero! ¡Robo Freeze atrapado! ¡Déjame salir! ¡Estás bajo arresto por ser demasiado estricto! ¡Nunca había tenido que arrestarme a mí mismo! ¡Cada día es un día mágico con una mascota mágica! ¡Ah! ¡Guau! ¡Esa estrella voló súper rápido por el cielo! ¡Es una estrella fugaz! ¡Mírenla! ¡Ah! ¡Guau! Si pides un deseo a una estrella fugaz, el deseo se hará realidad. ¿Las estrellas fugazes hacen tus sueños realidad? ¡Yay! ¡Orphle, atrapar estrella! ¡Pedir deseos! ¡Vayamos a un lugar más alto para poder ver mejor la estrella fugaz! ¡Como... ¡A la cima de una montaña! ¡Morphle, transfórmate en un super traje! ¡Morphle, transformado! ¡Orphle, más rápido! ¡Tener estrella primero! ¡Morphle, ponle al traje una mochila propulsora! ¡Orphle, tomará un atajo! ¡Tomó el camino equivocado! ¡Orphle, ganó! ¡Orphle, ganó! ¡Esa montaña es un volcán! ¡Necesitas quitarte de ahí ahora! ¡Orphle, atrapar estrella y pedir deseos para siempre! ¡Orphle, atrapar estrella! ¡Detentemos, tranquilo! ¡Orphle, quería atrapar estrella! Las estrellas están mucho más lejos de lo que parece. Creo que deberíamos pedir un deseo todos juntos. ¿Todos juntos? Ajá. ¿Orphle, transfórmate en una casa voladora? ¡Ahora! ¡Morphle, transformado! ¡Oh, mírenme esa estrella! ¡Y aquella! ¡Orphle, atrapa estrella! ¡Orphle, atrapaste una estrella! ¡Wow! ¿Todos pedimos deseos? ¡Sí! ¡Hagámoslo! ¡Morphle, Orphle, cierren los ojos y pidan un deseo! ¡Deseo que cada día sea un día mágico con mascotas mágicas! ¡Oh, no! ¡Mira! ¡La constructora Mary está destrozando la ciudad! ¿Por qué haría eso, Morphle? ¡No en mi ciudad! ¡Dale con el himno rayo, George! ¡Dejemos que también derribe algunos edificios! ¡Derriba el edificio! ¡Morphle, transformate en un robot gigante para cargar los edificios! ¡Morphle! 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 ¡Morphle, impide que Mary destruya toda la ciudad! ¡Morphle, detener! ¡Mary! ¡Ah! ¡No, Morphle, ayúdala a destruir la ciudad! ¡Pandido, ok! ¡Oh, no! ¡Morphle se ha vuelto el malo! ¡Gracias a ese himno rayo que le robamos a Paula, la científica! ¡Todos en la ciudad tendrán que hacer lo que nosotros querramos! ¡Danos helado gratis! ¡Helado gratis! ¡Papi! ¡Los bandidos están haciendo que todos destruyan la ciudad! ¿Cómo podemos detenerlos? ¡Tengo un buen plan! ¡Somos los bandidos más brillantes! ¡Y todo es gracias a este himno rayo! ¡Papá, atrapa a los bandidos! ¡Oye! ¡Paola, ve por el himno rayo! ¡Yo me ocuparé de esto! ¡Rápido! ¡Deshipnotiza a Morphle! ¡Mary! ¡Y el oficial Freeze! ¡Morphle y la constructora Mary! ¡Por favor, podrían reconstruir la ciudad! ¡Yay! ¡Morphle gusta construir! ¡Ajá! ¡Oficial Freeze! ¡Arreste a esos bandidos! ¡Por destrozar la ciudad! ¡Ustedes dos irán a la cárcel! ¡Porque todos hacen lo que Mila les dice que hagan! ¡Sí! ¿Los hipnotizaste? ¡No hacemos lo que Mila dice porque estemos hipnotizados! ¡Lo hicimos porque ella tenía un gran plan! ¡Forsar a la gente a hacer cosas que no quieren no es nada agradable! ¡Buen trabajo a todos! ¿Cada día es mágico? ¿Con una mascota mágica a tu lado? ¡Este suero es para hacer crecer el cabello y lo usaré y tendré una linda cabellera! ¿Qué está pasando? ¿Papá? ¡Papá peludo! ¡Esto no funciona! ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Un monstruo! ¡Oye tú! ¡Alto ahí! ¿Un monstruo peludo? ¡No en mi ciudad! ¡No es un monstruo! ¡Es mi peludo! ¡Atrás, Mila! ¡Esa cosa se ve peligrosa! ¡Corre! ¡Alto! ¡No te escaparás! Escucha, consigamos ese rociador para cabello. Y luego, debemos encontrar a papá y volverlo a la normalidad. ¡Rápido! ¡Al laboratorio! No entiendo por qué el rociador no ha funcionado, señor Vanderbuss. ¡Lo rocí en toda mi cabeza! ¡Pero mire! ¡Aún sigo sin cabello! Morphle, ya sé cómo ayudar a mi papá. ¡Transfórmate en un mono! Luego, acércate sigilosamente y toma el rociador. ¡No lo entiendo! ¡Buen trabajo, Morphle! ¡Ay, no! ¡Otra vez! ¡No escaparás! ¡Ketty! ¿Me llama papá? Mila, estoy acorralado afuera del centro de mascotas mágicas. Por favor, ven y rescátame. ¡Vamos en camino! Morphle, ¡transfórmate en un canguro! ¡Es hora de brincar! ¡Ajá! ¡Quédate ahí! ¡Espera! ¡Por favor! ¡No, no, no, no! ¡Te tengo! ¡Oh, no! ¡El monstruo es peligroso! ¡Acerca la camioneta! ¡Morphle, ¡transfórmate en una grúa! ¡Morphle, ¡una grúa! ¡Ahora vayamos a ayudarlo, Morphle! ¡Acércame más a papá! ¡Un poco más! ¡Ay! ¡No! ¡Aléjate, Mila! ¡Señor Priest, deje ir a mi papá! ¡No, es tu papá! ¡Es un monstruo peludo! ¿Ah, sí? Gracias, Mila y Morphle. No lo entiendo. Había un monstruo peludo hace un segundo. ¡No pierdas el tiempo con esto! ¡No funciona! ¿Ves? Cada día es un día mágico con una mascota mágica. ¡Siete, ocho, nueve, diez! Sigan jugando al escondite. ¡Listos o no, allá vamos! ¡Un dinosaurio de juguete! Ojalá pudiéramos ver toda la ciudad. ¡Tengo una gran idea! ¡Morphle, ¡transfórmate en pterodáctilo y podremos volar! ¡Veo algo ahí! ¡Winston! ¿Qué están haciendo tú y tu tío aquí? Observando aves. ¡Ahí está! ¡La llave, rápido! Si la obtengo, al fin tendré una mascota mágica. ¡Hola, ¿cómo están? ¡Estamos jugando al escondite! Oh, ¿podemos jugar también, Winston? ¡Yo no jugaré! ¡Adiós! Debemos vigilar a los bandidos y también encontrar a nuestros amigos. ¿Y qué hacemos? ¡Ya sé! ¡Escucha, Morphle, ¡transfórmate en un brachiosaurio y podrás estirar el cuello por toda la ciudad! ¡Sal de donde quiera que estés! ¡Están tratando de quitarle la llave a papá! ¡Los bandidos intentan robar la llave del Centro de Mascotas Mágicas! No he visto a los bandidos el día de hoy. Y la llave está a salvo. ¡Adiós, Mila! ¡La tengo! ¡La tengo! ¡Ay, no! ¡Ya no la tengo! Espera, tú no estás jugando al escondite. ¡Jordy! ¡La llave! Morphle, ¡transfórmate en tiranosaurio! ¡Rápido! ¡Un tiranosaurio! ¿Un tiranosaurio? ¿Dónde? Me encontró. Espera, Winston, no sabía que tan bien estabas jugando. ¡No estoy jugando! ¡Papá! ¡Tu llave! Sabía que estaría a salvo contigo, Morphle. Winston nos encontró a todos. ¡El bandido ganó! Dije que no estoy jugando. Esperen, ¿gané? ¿Y qué gané? Jugar de nuevo. Otro día mágico con una mascota mágica. ¡Paltó encontrar un bandido! ¿Eh? ¡Hola! ¿Alguien vendrá a encontrarme? Puedo oír el autobús, pero no puedo verlo, Morphle. ¿Eh? ¡Ah! ¡Autobús pequeño! Un autobús pequeño y también la conductora Stacy. ¿Cómo pasó esto? No tengo idea. Estaba conduciendo y... ¡Zap! ¡Me volví pequeña! Tenemos que devolverla a su tamaño normal. Por favor, apresúrense. Tengo que recoger pasajeros. Te ayudaremos. Morphle, transformate en autobús. ¡Ajá! ¡Morphle, transformar! Mira, todo es pequeño. ¿Qué está pasando? ¿Qué? ¿Dónde está el oficial Frizz? ¡Ah! ¡Zhu! ¡Aléjate de mí! ¡Déjame! ¡Ah! Gracias, Mila. Los bandidos me encogieron cuando estaba a punto de entrar a la patrulla. Sabía que estarían detrás de esto. Pero, ¿cómo los encontramos? Ya sé. Sigamos el rastro de todo lo encogido. Morphle, transformate en una patrulla. Y hagamos que el día de hoy sea mágico. ¡Morphle, transformar! Un mini balón de fútbol. Una mini comisaría. Incluso encogieron el camión de los helados. ¿Qué? ¡No! ¡En mi ciudad! Los bandidos definitivamente vinieron por aquí. Pero, ¿en dónde están? Una grúa pequeña. Tenemos que conseguir ese rayo encogedor. Persigue a esos bandidos malos, Morphle. ¡Dennos ese rayo encogedor, bandidos traviesos! ¡Nunca! ¡Déjanos en paz! ¡Encógelo! ¡Ahora encoge a Morphle! ¿Qué está pasando? ¡Morphle, atrapa a bandidos! Gracias por su ayuda, Mila y Morphle. Creo que los mantendré de este tamaño por un tiempo. Cada día es un día mágico con una mascota mágica. ¡Miren! ¡Mi último invento! ¡El Teddy Zapper! ¡Puede convertir a los humanos en osos de peluche! ¡Ah! ¡Yay! ¡Soy tan suave! ¡Acaso no está cool! ¡Morphle jugar con osito Mila! ¡Adiós, profesora Paula! ¡Adiós, Mila y Morphle! ¡Ahora es el momento de volver a ser yo! ¡Ay, no! ¡Mis manos de peluche no pueden tomar el Teddy Zapper! ¡Escuchaste eso! ¡Sí! ¡Me encantan los osos de peluche! ¡No! ¡Solo piensa en toda la diversión que podríamos tener si todas las personas en la ciudad fueran pequeños osos de peluche! ¡Mila osito peluche! ¡Mejor de todos! ¡Bandidos! ¡Y tienen el Teddy Zapper! ¿Ah? ¡No en mi ciudad! ¡Vamos a detener a esos bandidos! ¡Morphle, transfórmate en tigre! ¡Andando! ¿Qué quieren ustedes dos? ¡Tus mascotas mágicas! ¿Qué? ¡De ninguna manera! ¿Qué hay? ¡Oye! ¡Devuélveme inmediatamente! ¡Alto ahí, bandidos! ¡Alejen sus sucias manos de nuestras mascotas mágicas! ¡Morphle, transfórmate en un aterrador T-Rex! ¡Morphle! ¡Oh, no! ¡No pensamos en esto! ¡No pensamos en esto! ¡Todavía tenemos que quitarles el Teddy Zapper! ¡Rápido! ¡Atrápalos! ¿Qué tal si te convertimos en un osito rojo? ¡El Teddy Zapper solo funciona en seres humanos! ¡Oh, no! ¡Ahora soy un osito de peluche! ¡Oh, eres tan lindo! ¡Oh, eres tan lindo! ¡Súper! ¡Ahora podemos volver a todos en humanos de nuevo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eso está mejor! ¡Pero no para ustedes dos! ¡Oh, al menos tendré un osito de peluche en la cárcel! ¡Jorn! ¡Suéltame! ¡Cada día es mágico! ¡Con una mascota mágica a tu lado! ¡Ajá! ¡Se parece mucho a Animi! ¡Vamos a enseñárselo! ¡Es nuestra oportunidad, Jorn! ¡Vamos por Animi! ¡Ajá! ¡Cuando Animi haya dado vida a su mascota mágica, tendremos la criatura perfecta para robar caramelos! ¡Jorn, dispara! ¡Está vivo! ¡Ahora, ve a robarnos algunos dulces de Halloween! ¡Dulces! ¡Animi no está! ¡Vamos a buscarlo! ¡Ah! ¡Oh, eres tú, Morphle! ¿Robando caramelos? ¡No en mi ciudad! ¡Aquí tengo mis esposas extra grandes! ¡Un Morphle gigante! ¡Es una especie de Frankenmorphle y está robando los caramelos de todos! ¡Helado! ¡Morphle! ¡Transfórmate en Hombre Lobo y ve a salvar a Geraldo! ¡Hombre Lobo! ¡Gracias, Morphle! ¡Pensé que lo iba a comer como un helado! ¡Franken Morphle está escapándose! ¡Sí! ¡Sí! ¡Wow, Morphle! ¡Ese disfraz es muy bueno! ¿Pero dónde está Mila? ¡Oye! ¡Debes que decirnos que querías dulces! ¡Nuestra mascota mágica es malvada! ¡Es aún más hermosa de lo que había imaginado! ¡Tenemos que recuperar a Animi y transformar a Frankenmorphle antes de que se arruine el Halloween! ¡Sígueme la corriente! ¡Oh, Morphle! ¡Oh, Morphle! ¿No quieres probar estos deliciosos dulces? ¡Ricos dulces! ¡Morphle! ¡Transfórmate en escoba y vuela sobre Frankenmorphle! ¡Escoba! ¡A Animi! ¡Vuelve Frankenmorphle a la normalidad! ¡Gracias, Animi! Y ahora, ustedes, bandidos, tendrán que devolverles a todos sus dulces de Halloween Las mascotas mágicas no solo harán lo que les digas Tienen que confiar en ti y ser tus amigos Y eso hace que cada día sea un día mágico con una mascota mágica Oh, Morphle, ¿ya te diste cuenta de que hoy no ha pasado nada extraño en el Santuario de Animales? ¡Algo raro está pasando en el Santuario de Animales! ¿Los tigres creen que son pingüinos? ¡Los monos creen que son tigres! ¡Los pingüinos creen que son elefantes! ¡Estos animales confundidos necesitan nuestra ayuda! ¡Rápido, transformas en un tigre! ¡Perfecto! Ahora ve y muéstrale a ese tigre confundido cómo se supone que debe actuar ¡Párpula, ayuda a tigre! ¡Elefante, mono! ¡Transfórmate en grúa y endereza ese árbol! ¡Vuelve aquí, mono! ¡Quiero decir, elefante! ¡Profesora Paula! ¿Qué está pasando? ¡Mila, Morphle! La jirafa pensó que mi rayo hipnótico era comida y lo agarró cuando no estaba mirando ¡Jirafa tigre! ¡Es por eso que todos los animales están actuando raro! ¡Creen que son animales diferentes! ¡Morphle, transformate en un dragón y ve a recuperar ese rayo hipnótico! ¡Rápido! ¡Morphle! ¡Ay, no! ¿Y qué haremos ahora? ¡Consigamos ese rayo antes de que nos dé también! ¡Ya! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ayudemos a los otros animales! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Cuidado con las jirafas hambrientas la próxima vez, profesora! ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Ceno! ¡Oh, no! ¡Ah!